Tengo el gusto de saludar al profesor Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la CENTE, sección 18, aquí en Michoacán, que por supuesto nos va a estar dando su postura acerca de este enfrentamiento que tuvo Silvano Orioles Conejo con un profesor de la CENTE llamado Fernando Padilla. Muy buenas noches. Buenas noches, Berenice. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Perfectísimo, gracias por aceptarla y bueno, me gustaría conocer su postura acerca de esta situación porque se estaba mencionando que pues pudiera ser que la CENTE estuvo presente en ese caso de que él, bueno, fueron rumores, ¿no? Quiero que me los desmiente, quiero que si realmente fue la verdad, que esta manifestación fue impulsada por la CENTE o no. Bueno, primero decir que el compañero Fernando Padilla es militante de la coordinadora, efectivamente como se dice, el compañero es un miembro activo de la coordinadora y en esta acción, este suceso tan lamentable, queremos comentar que no fue una acción de la coordinadora. Sí habrá que recalcar que la acción que ahí se realizó, pues es un compañero que refleja de alguna manera las demandas de la población, las cuales nosotros vemos justas en ese sentido, por la condición que se tiene de inseguridad en aquel lugar. ¿Ya usted tuvo comunicación con el profesor Fernando? Sí, sí, tuvimos comunicación de manera inmediata cuando se dieron los sucesos, el compañero teme, obviamente, por su integridad física, sobre todo porque es señalado como halcón, cosa que desmentimos, lo conocemos perfectamente, hemos estado en su domicilio cuando hemos visitado Aguililla en actividades de carácter sindical, lo conocemos perfectamente y sabemos que no tiene vínculo con crimen organizado o con alguna acción delictiva, el compañero es militante de la CENTE y sabemos perfectamente quién es. Y bueno, en este caso, sus peticiones eran de que estaba retenido su salario, pero también hay un comunicado que manda la misma Secretaría de Educación Pública, en la cual desmiente esto de que realmente no se le tiene retenido ningún pago, que se le ha pagado puntual. ¿Qué me podía decir de esto? Bueno, en el momento que se da la situación, él nos informa, e insisto porque teme por su integridad, posteriormente nos habla el habilitado, el habilitado es la persona que se encarga de llevar los cheques a los compañeros trabajadores de la educación en determinado lugar, y nos habla, nos dice que efectivamente faltaba el cheque, nosotros de manera inmediata nos comunicamos con las autoridades educativas para saber el motivo del faltante del cheque, no supieron decirnos con exactitud cuál era el motivo, lo cierto es que el cheque posteriormente, su pago, su quincena, fue reintegrado. Apenas el día de hoy ya el compañero entiendo que en esos momentos tiene el cheque en sus poderes, pero sí hubo ahí una confusión. Queremos entender que hubo tal vez alguna represión, alguna acción en contra del compañero, pero pues la intervención de sus compañeros allá, nuestros compañeros, de nosotros aquí mismo, logró que finalmente se le reintegrara el pago al compañero. Y por ejemplo, ¿también ha tenido comunicación con alguien de la secretaría o directamente con Silvano Urioles Conejo pidiendo disculpas o simplemente queda lo que dice nada más en redes sociales? No, no tenemos comunicación, entiendo que el compañero tampoco ha tenido comunicación, él ha salido a los medios de comunicación a informar lo sucedido de este hecho lamentable. Nosotros únicamente ante las autoridades educativas estuvimos haciendo la gestión del pago y bueno, insistimos ya en ese momento el compañero debe tener su pago en sus manos. Y acerca de la seguridad, o sea, ¿se le va a estar brindando, o sea, por ejemplo, no solamente a él sino también a los compañeros por la situación de inseguridad que se vive en Aguililla? Miren, el tema de la seguridad es algo que se viene padeciendo en aquellos lugares desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, esta situación hoy tiene una afectación para toda la población. Nos comentaban los compañeros que para entrar y salir de aquel lugar es muy difícil, ya a altas horas de la noche o a cierto horario del día. Hay momentos que prácticamente se interrumpe la comunicación y por lo tanto los alimentos, lo más necesario, hace falta en aquel lugar. Por eso insistimos, la demanda del compañero es una demanda sentida por la población. El día de hoy, en una muestra de apoyo al compañero y a la acción, entiendo, de manifestarse de esa manera, salieron a la presidencia municipal y a la oficina de rentas una cantidad importante de habitantes de la población. ¿Por qué? Porque la demanda que el compañero ahí expresaba en las cartulinas son demandas sentidas por la población. Sí queremos también decir que nosotros no tuvimos nada que ver en esta actividad, en esta acción. El compañero, como un habitante de la población, es que hace esta actividad o se suma a la actividad de todos los compañeros allí. Efectivamente, es que lo preguntaba esto al principio porque estaba un rumor muy sonado y era algo que queríamos que desmintiera o que realmente dijera, sí, fue un apoyo porque ustedes como ausente, como maestros son muy unidos y lo hemos visto en las diferentes manifestaciones que se han hecho en la capital michoacana y que se unen porque cuando se retiene el pago de algunos, o sea, que digan bueno, a mí ya me pagaron, pero como sindicato quieren estar todos unidos y ahora bien que lo menciona, que no tuvo nada que ver, simplemente fue algo que él como ciudadano, pero incluyendo lo que viene siendo el sentir de los demás maestros. Sí, y de la población, y de la población. Y de la población en general, exactamente, porque también estaba creo que su niño y estaban ahí varios menores de edad y ahora con este hecho. Ahora bien, hablando de otro tema en el ámbito de los pagos de los maestros, ¿cómo ha sido en los últimos, ya hoy es quincena, por cierto, sí se garantizó el pago, los pendientes que se tiene con gobierno de Michoacán, etcétera? Sí se garantizó el pago en esa quincena, sin embargo hay un problema de fondo que hemos venido denunciando desde ya hace algún tiempo. El pago está garantizado para los compañeros del sistema estatal, seguramente para el mes de septiembre o octubre, porque la cantidad de recursos económicos que se requiere para el pago de la nómina no se ha solventado, no se va a solventar con lo que destino el Congreso del Estado. Explico muy rápido. Hablamos que en el Estado somos 80 mil docentes o trabajadores de educación, porque no han incluido personal de apoyo. De esos 80 mil, 32 mil somos estatales, los demás son federales. El sistema estatal lo paga el gobierno del Estado de Michoacán. Recientemente se firmó un convenio con el gobierno federal donde se acuerda que un 35% de la nómina estaría a cargo de la federación y un 65% del gobierno del Estado. Esto implica que de los 9 mil millones de pesos que están destinados para el pago de la nómina del Magisterio Estatal, más o menos 6 mil millones corresponden al Estado y los otros 3 mil millones corresponden a la federación. El gobierno del Estado, de esos 6 mil millones, aprobó el Congreso por iniciativa del gobernador o del gobierno federal, gobierno del Estado, perdón, 3 mil millones de pesos. Es decir, hay un faltante ya de entrada de 3 mil millones de pesos que seguramente se va a reflejar de septiembre en adelante. Y entonces, las manifestaciones que hemos venido haciendo a final de año, año civil, pues seguramente que se van a reflejar en aquel momento. Aunado a esto, hay en este momento un adeudo a los compañeros del sistema estatal de bonos, que en su conjunto, haciendo en una cantidad de 651 millones de pesos, correspondiente o equivalente a 5 bonos, y que son los que se adeudan del año pasado, 2020. Pues todavía existe este adeudo, por parte como tú lo mencionas. Así es. Y entonces solamente hay que esperar en este hecho, porque, bueno, ¿qué pasa con el regreso a clases? Ya van dando todo este tema, sobre el regreso a clases, ¿qué piensan hacer los profesores? ¿Se garantiza lo que viene siendo la vacunación? ¿Ha hablado algún tema de este tipo? Bueno, nosotros insistimos que el regreso a clases de manera presencial, porque, bueno, las clases siempre han estado ahora en la modalidad de virtualidad, van a requerir de varias condiciones. Una de ellas, y importante, por cierto, muy importante, es la vacunación, que a nivel nacional se estaría iniciando, en esta semana última de abril, a Michoacán no sabemos cuándo vaya a ser. Bueno, esa es una. La otra es el que los centros educativos puedan tener garantía de estar en condiciones adecuadas. Un 39%, 40% de escuelas en el estado, no cuenta con agua potable. El agua potable que se requiere en estos momentos de pandemia, pues es necesaria que tenga esa condición. Pero si a esto le agregamos que en este momento no hay un responsable, ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, de quién va a suministrar todo lo que se requiere para sanitizar, por ejemplo, el gel, cubrebocas, etcétera, etcétera, pues va a ser muy complicado. Todo esto lo planteamos nosotros, que son condiciones que se requieren para tener una seguridad en la cuestión de salud de los trabajadores, de los niños, y obviamente los padres de familia, que también acuden a las escuelas a llevar a sus hijos. Imagínense, o sea, está hablando del agua potable, pero ese es un hecho. Pero ahora, ¿qué pasa con el Internet, no? A las diferentes entidades que no llegan o no cuentan con el Internet y cómo se la están viendo los profesores? Pues el problema con la virtualidad, entre otras cosas, fue esa, o ha sido esa, que en muchos lugares no se tiene el acceso a las redes sociales, al Internet, pues vamos, pues ni siquiera a las señales libres, ¿no? O sea, esto es complicado. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que la educación virtual no ha tenido el efecto que se requiere para el proceso de enseñanza y aprendizaje, lamentablemente. Por eso hemos insistido, tenemos que regresar a clases. Para nosotros no puede ser sustituida la educación presencial de ninguna manera. Pero bueno, ahora para esto se requiere que haya esas condiciones que acabo de mencionar. Ok, perfectísimo. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Solamente mencionar la situación que el día de ayer se presentó. No fue una confrontación, fue un ataque, un ataque que sufrimos los integrantes de la CENTE por parte de un grupo que hoy pareciera ser que se ha puesto al servicio de las autoridades estatales porque fueron a defender a algunos funcionarios y en esa defensa, pues golpearon a quienes estábamos protestando por la imposición de funcionarios que están en una condición en este momento de señalamiento muy, 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 muy claro. No conforme con esto, después de la agresión quemaron uno de nuestros edificios y ese edificio, bueno, hoy quieren inculparnos que fuimos nosotros, no atentaríamos bajo ninguna circunstancia con nuestros edificios, son patrimonio del Magisterio Michoacano de este movimiento sindical. Entonces, pues denunciar esta situación que se está presentando en estos casos. Perfectísimo, pues bueno, las cámaras de 90 grados quedan abiertas para todos los profesores de la CENTE y cualquier tipo de denuncias. Nosotros también estaremos investigando y tratando de que no solamente se queden con un ámbito de lo que viene siendo la autoridad, sino que también la parte afectada. Muchas gracias por recibirnos la invitación. Les agradecemos. Gracias. Pues él fue el profesor Gamaliel Guzmán Cruz. Y bueno...